Lamentablemente hemos tenido un accidente con dos víctimas fatales y una tercera persona con lesiones de consideración. El hecho se produjo en el día de la fecha, minutos después de la hora 13, más precisamente a la altura del paraje Las Chilcas. El lugar que está ubicado a unos 20 kilómetros aproximadamente hacia el este de lo que es la localidad de San Francisco. En esa oportunidad se iban conduciendo tres personas en el interior de una camioneta. Esta camioneta venía circulando por un camino vecinal que estaba incluida dentro de una de las etapas del rally que se estaba por llevar a cabo este fin de semana en esta localidad. Y a partir de allí, haciendo un reconocimiento de lo que era el circuito, la camioneta pierde lo que es el control de su conductor, el control del vehículo y esto hace que en una curva vaya hacia un alambrado, más precisamente a la altura de una tranquera, impacta la camioneta y a partir de allí se da vuelta la camioneta sobre la tranquera y esto hace que sus conductores, o sea, las dos personas que iban en la parte delantera pierdan la vida y la tercera persona que iba en el asiento del acompañante resultara gravemente lesionada. La camioneta era conducida por el señor Cristian Leonardo Gueronco y va acompañado en el asiento delantero por el señor Oscar Alejandro Pollo y la tercera persona es Emanuel Guevara. A partir del accidente, cuando el personal de la comisaría toma conocimiento, se traslada hacia el lugar, inmediatamente se hace el pedido de la presencia de la ambulancia quien certifica el deceso de estas dos personas y a la tercera la traslada en principio hasta San Francisco después siendo derivado hacia San Luis Capital. En el lugar se hace presente bomberos voluntarios de esta localidad con el fin de abrir lo que es la camioneta para poder sacar del interior los cuerpos y posteriormente se hace presente lo que es el móvil de bomberos de la policía más precisamente la morguera con el fin de trasladar los cuerpos hacia lo que es la capital de San Luis donde quedan alojados en la morgue del Policlínico Regional San Luis. De todas las circunstancias que se fueron investigando y se fue labrando como expedientes se le dio conocimiento al juzgado del doctor Cadellago Filippi quien enterado de los pormenores ordena que se levanten los cadáveres y se han trasladado precisamente a San Luis.